Hola que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de todos y esta vendría siendo la parte número 13 de nuestro modelado de un P50 y un Mustang entonces esta parte de acá me ha creado un poco de problemas para eso vamos a solucionarlo de una manera un poco diferente vamos a ir a curva, blend curve, adjustable curve blend selecciono aquí, selecciono acá y me aparece esta curva que tengo acá voy a decir que ok, selecciono la curva, yo clico en Trin y elimino esta parte entonces doy Enter y ya me genera esta parte de ahí ahora voy a dar click en arco, listo start endpoint, listo, entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a dar click en este tipo de arco, listo entonces voy a dar click en near, listo, y desactivo el ortogonal muy bien entonces puedo tenerlo más o menos acá selecciono, activo los puntos de control y los muevo más o menos hasta acá, listo selecciono la curva, doy click en Trin y bueno de nuevo me genera esta parte acá listo bueno vamos a dejarla así para ver que tipo de superficie me genera ahora sí voy a superficie y quiero crear una superficie blend, listo entonces auto-chain lo tengo en Yes selecciono aquí, doy Enter y luego selecciono aquí voy, voy, voy por acá y luego selecciono voy a seleccionar de nuevo selecciono aquí, doy Enter selecciono aquí y ay Dios selecciono aquí, doy Enter selecciono aquí, doy Enter no, no, no no me lo genera de esta manera me va a tocar llegar y jugar de nuevo con una línea acá listo, entonces voy a crear una línea de aquí hasta acá listo esta curva que tengo esta curva que tengo acá bien y voy a cogerla y proyectarla en estas dos superficies doy Enter y llevo el tipo de curvas que me genera listo entonces me genero cuatro curvas voy a deseleccionar las de arriba y eliminarlas de abajo listo para no tener confusiones ahí entonces lo que va a generar ahorita es lo siguiente voy a llegar y crear una curva blendcur adbuse you curve blend listo entonces selecciono esta curva que tengo acá y selecciono esta curva que tengo acá listo entonces que sea con respecto a la curvatura listo y le digo que ok entonces ya tengo esta curva generada aquí y aquí abajito debo tener otra curva generada listo entonces esta si me toca llegar y cambiarla un poco entonces activo los puntos de control selecciono de aquí hasta acá bien entonces vamos a observar qué tal se encuentra listo entonces después de generar esto lo que voy a hacer es llegar y generar la superficie entre las dos entonces voy a deseleccionar los puntos de control ver a superficie barrio por dos carriles selecciono la opción de chain edge listo entonces me deja seleccionar esta opción doy enter y luego selecciono todas estas curvas doy enter y las secciones transversales vendrían siendo esta curva que tengo acá y la curva que creé ahorita listo entonces voy a buscarla aquí en mi ventana array listo y doy enter entonces automáticamente me crea la superficie que necesito aquí le doy close up le doy preview y automáticamente ya tengo esa parte ahí listo entonces eso era lo que quería realmente voy a escoger la opción de tangencia preview listo le doy ok y ya me tiene generado eso listo espero les haya gustado como desarrollé esa parte yo soy Santiago Salazar obviamente les invito a que visiten los links que se encuentran en la descripción del video listo y espero les haya gustado este video gracias esto y y Gracias por ver el video.